El cambio de valor de la música En los últimos 10 o 15 años Ha sido bestial Asistimos a una devaluación total A una desmaterialización De la música La gente se ha acostumbrado a que la música Es algo como el agua Que lo abres Y existe Y que no tienes que pagar aproximadamente Por ello Pues esto tiene un impacto Y el impacto es ese El que de repente Pierde la mística El ambiente El poder que pudo tener Posiblemente el caso de Nirvana Es el último De que de repente sientes un terremoto Un terremoto universal Que afecta a montones de personas Un terremoto cultural No solo musical No es el Quiero decir Lady Gaga No crea Las legiones De cambios Incluso de actitud Que generó Cobain Y tal Lo que tenemos que acostumbrarnos Ahora Es a un Negocio musical Mucho más empequeñecido Muy atomizado Y en el que La presión de las redes sociales Quita todo tipo de mística A los artistas Si Kurt Cobain hubiera vivido En esta época Y los fans Lo hubieran estado siguiendo Cuando estaba comprando Jaco O cuando se compra La escopeta O eso Pues seguramente Se hubiera suicidado antes O no O igual alguien Se hubiera dado cuenta De lo muy mal Que estaba ¿No? He encontrado Un mundo Peligrosísimo El mundo De las redes sociales Desde luego Ha supuesto Para los periodistas Old school Como en mi caso Pues una Un punto En el cual Asumimos De que no tenemos El púlpito Sino que cualquiera Que subiese al púlpito Darte una patada Y dejarte En vergüenza Eso está muy bien Luego por otra parte Está el fenómeno De los trolls O de los haters Los odiadores Y te pueden hundir La vida Evidentemente Sabes que Entre la gente Que te lee O te escucha Hay mucha gente Que no coincide Pero Es tan deformante Los piropos Como Los que van Directamente Pidiendo Tu Esencialmente Lo que dicen Es que te jubiles El dinero De los años De vacas gordas Ha terminado En el bolsillo De los accionistas De las grandes compañías El sistema De las discográficas Era un sistema Venal Corrupto Pero funcionaba Funcionaba En el sentido De que Mantenían Un alto nivel En la producción De sus productos Yo se lo puedo Defender Creo que Que un disco Normalmente Tiene Más nivel Como objeto físico Que los libros O que las películas Cuando se doblan Es decir Tienen No hay tantas Erratas Están Están Cuidados Hasta Extremos Insospechados Y eso Entonces Pues lo que pasó Pues que se ha perdido Las compañías Han Han ido Encogiéndose Con lo cual Es terrorífico Antes Incluso Los grupos Indies Tenían la posibilidad De en un determinado momento Pegar el salto A la primera división Y ahora eso Se ha perdido Lo que se ha perdido Es el mecanismo Que antes había De que Pues Los Determinados artistas Subamericanos Te venían No siempre horrorosos A veces te venían Cosa buena Y los Solistas Y grupos españoles Iban allí Es deprimente Por ejemplo Cuando ves Los Grammy latinos Y cosas de estas Y te das cuenta Que ha desaparecido La música pop Española Del todo A esto Unes la degradación De la televisión Con lo cual Desaparece En todo tipo De programas musicales Si no es por el Efecto Informativo Es decir Cuando alguien Saca un disco O viene un concierto Que causa Cierta sensación No se habla Jamás De artistas Creativos En las televisiones Y eso es Es triste Quique es un señor Que se lo cree mucho Es un chaval Fantástico Yo creo que ha ido Desarrollando Unos Manierismos Que no le ayudan Mucho Pero bueno Forma parte De su Lucha por la Independencia Expresiva El paso Por discográficas Muy manipuladoras Y tal Y ahora funciona Por su cuenta Si que le vendría bien Un proceso De depuración No pasa nada Si Si haces De vez en cuando Una canción Que pueda llegar A medio millón De personas Aquí habría que mencionar Dos etapas Primero Los argentinos Que llegan Desde Huyendo De la dictadura Que tienen Una importancia Decisiva Porque ellos Cantan De forma natural En español Y reflejan La vida cotidiana Y el ambiente urbano El caso De Morris Y Tequila Y luego Lo que ocurre Cuando después De las catástrofes Económicas De Alfonsín Empiezan a llegar Evidentemente Cabeza de Puente Es Calamaro Y nuevamente Vuelven a ser Un modelo Un paradigma Tienen una capacidad Magnética Para crear Proyectos Y en el caso Por ejemplo De Calamaro Cosas que ahora Nos parecen lógicas Es decir Yo voy a tomar La rumba Pero la voy a hacer La voy a rockerizar Y resulta que Es una vórmula De la cual Han vivido Montones de grupos Durante muchísimos años Entonces Fueron Fue una etapa Muy Extraordinaria Aparte El propio Andrés Servía un poco De introductor De embajadores Yo conocía A Fito Páez Porque Andrés Me lo trajo Al local Que yo entonces tenía Que se llamaba Curiosamente Del Ambigu La verdad es que Esa etapa Fue apasionante Porque es que Había una Había canales De comunicación Entre los dos países Es decir Venían los periodistas Argentinos A entrevistar A Calamaro Y terminaban En mi casa Y allí Te cambiabas discos Y luego Tú hacías El viaje de vuelta Etcétera Te encontrabas Con Gustavo Santaolalla Y era el típico Encantador De serpientes Te prometía mil cosas Jamás cumplía Pero Pero bueno Veías Porque Gustavo Santaolalla Es el productor Número uno Es decir Consigue vendernos Cosas Infumables Como Juanes Entonces Sí Se ha Interrumpido Un poco Ese flujo Y ya Así encima Vienen Vienen Como a veces Cantando En inglés Ya Ni te cuento La aventura De cantar En inglés Es muy Muy peligrosa Y Aparte Históricamente Provoca risa Yo tengo Yo tengo la crítica Del LP De Miguel Ríos En inglés Cuando tiene Casi el número uno Con el himno De la alegría Y entonces Pues ahí La crítica es devastadora Pero es que encima Es que encima Se hacen eco De cosas Que nadie se ha dado cuenta Al hacer la edición Cuando Miguel canta En el río Chiri Chichiri Chichiri Es un inglés Suena a Chichi 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 Mierdoso 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 Entonces Como es que nadie En la discográfica AM Que sacaba Los discos de Miguel Río Se dio cuenta De que eso Había que Había que Que quitarlo Son cosas Que te chocan Mucho Igual que cuando Escuchas a Bateato Cantar En español Y detrás Están los coros En italiano Cher con Sintrodiga Vita Permanente Y él En primer plano Cantando En un español Aceptable Mierdoso Mierdoso